Aquí está el animal que come 250 kilos de hierba, de todo al día y no para de comer, no para de comer. Ah, ahora está orinando. ¡Mua, vea todo lo que orina! ¡Joder! Ahí está la fuente. ¡Joder! Por lo menos 100 kilos, 100 litros, perdón. ¡Joder! Y ahora se va, ahora se va a pasear. Siempre tiene el ruido así. Ahora le acompaña al señor. Anda muy despacio, eh. A la hora está. ¡Ah! Ups. Ups. Tela de la toopa. Ups. Ups. Ya, ups.